Ahora a Diana le tocó ser la entrevistada, miren. ¿Le gusta esto? Me gusta su micrófono. La señora se atraviesa así, sin importarle. Miren aquí nos encontramos. Hola a todos, pero ¿cuál es? ¿Cuál es qué? ¿Es para qué? Para el mío, para el nuestro, Double Trouble. Ah, ok, hola Double Trouble. ¿No crees que es para la entrevista de la escuela? Sí. Sí, ella es una star, muy famosa. Estamos en el Festival Latinoamericano y vamos a dar la vuelta porque dice ella que hay un chingo de comida. Un chingo de comida. ¿Vamos? ¿Sangría? Pues claro. ¿Quieres una sangría? No sé. ¿Tú quieres? Vamos, compartir una. Sí. ¿Solo una por lo que vamos? Este es el mejor regalo, ¿eh? Ya sé. Mira. Gracias. Gracias. ¿Está bueno? No. ¿Está bueno? No. Aquí está Guatemala. Mira, tiene horchata por $3,000. Compramos una sangría, pero no está buena. Ahorita se la damos a alguien. Aquí está un chingo de cuba, cuba. ¿Por qué está aquí España? Porque ellos hablan de... Tiene origen latino. Sí. Hay coreanos también. ¿Por qué hay coreanos aquí? Yo, toma. Ok. ¿Puedes terminártela? Ok. Ah, Bolivia. Oh, ¿cómo estás haciendo eso? ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Qué? Tu piel. Ah, ¿me piel? No. Ay, qué padre el gorro. Sombrero. Alguien nos dijo que Bolivia era más que atrapasueños, pero aquí todavía tienen solo atrapasueños. ¿Qué pasa? Mira, en Uruguay. Hay que comprar ahora, sí, porque la otra vez no compramos. Estoy muy feliz ahora. ¿En serio? ¿Qué? ¿Por la comida? Sí, por la comida. Mira, empanada es muy popular. Sí, hay mucha gente en Ecuador. ¿Por qué Ecuador? O quizás hay una chica muy guapa. Vamos a ver. Vamos a ver. O un chico muy guapo. O los chicos muy guapo. O las empanadas están muy ricas. Oh, sí, quizás es. ¿Qué pasa? A ver, en su canal. Ay, hola. Estamos en Venezuela. Aquí venimos a tomar vino de chile. Mira, pan de quillo. Arepas, ¿no? Es arepa, sí, ¿verdad? Sí, arepas. Vamos a comer una arepa amarilla con queso. Sí, es de Colombia. Y de Venezuela. De Venezuela, ok. ¿O quieres comer con...? A ver, pruébala. Tú pruébala primero. Pero es muy caliente. Súblale. ¿Está buena? ¿Está muy caliente? Caliente, caliente. Caliente. ¿Está rica? Ya llegamos a México. Cállate, yo quiero tacos de birria. Aquí hay jugos, tejume, tequila, tacos de birria, tacos al pastor y corona, obviamente. Hay una humedad increíble aquí. Sí, me quiero comer. Siento que me estoy deshaciendo. Yo casi me arrepiento de haber venido acá. Yo también. Pero quiero tacos de camarón. No, aquí no hay. Y aquí están las cervezas. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Nos encontramos con más mexicanos y una bandera gigante. Ella es Aura, ella es Aura, mi novia el bisquito que me pone el cuerno ahí viene. Saludos al bisquito, se pusieron lo mismo, vamos a tomar una foto todos otra vez. ¡Adiós! ¡Adiós! Ella es Mari, y ella es Diana, y él es Diego. Soy de Paraguay. Ah, ¿eres de Paraguay? Ellas dos van a empezar su canal de YouTube. Ah, ¿cómo dijeron que se ven? Los guines de Corea. ¿Cómo? Los guines de Corea. ¿Ya lo tienen? ¿Tienen algún video? Todavía no, ya están casi todas las tablas. Bueno, espérenlo. ¿Cómo? Bebiendo como siempre. Cada que te veo trae un plato nuevo. ¿Sí? Todo esto te veo trae un plato nuevo. Cuando te veo trae un plato nuevo, ¡as tú! Me lo tienen mucho miedo! ¡Por favor! Si te veo trae un plato nuevo, ¡as tú! Me lo tienen mucho miedo, ¡as tú! Me lo tienen mucho miedo, ensayos. Empezamos a Estrele en Inca pendant el día. ¿Tien? ¡Adiós! Un saludo a Tintín A la gente que te parió No, es que Tintín Y soy yo Y ella es Kyo Tú eres Oaxacana Ella es Oaxacana Yo es Oaxacana Bravo Por fin salió el sol Yo, 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 yo Y la otra de Shakin' it Miren ese bebé de Ecuador ¿Están casados? No No, no están casados No, no están casados ¿Qué piensas? ¿Cómo piensas a la korean mujer? ¿Cómo piensas a la korean mujer? ¿Cuánto piensas? ¿Cuánto piensas? Es un pregunta privado ¿Puedo decirnos cuánto es el año? ¿Puedo decirnos cuánto es el año? Un coreano Para que vean lo que les interesa a los coreanos ¿Cuánto ganas? ¿Querían saber cuánto ganas al año? ¿Qué pregunta tan insomoda? Un 5 años No, no va a disfrutar Ay, señores ¡Me estoy haciendo baile! ¡Yo me sé ese baile! Pero con una piñata ¡Ay, no! ¡Está nevando! Y los niños ahí bailando, representando. ¡Vamos nuestros caminos! ¡Este día nos encontramos! ¡Este día nos encontramos! ¡No vamos nuestros caminos! ¡Que requiere! ¡Que requiere! Ya salimos del festival. De hecho salimos hace varias horas. Hace como 30 horas. No es cierto, hace poquito, hace como 3 horas. Como 2 horas. Y fuimos a comer tacos, pero no grabamos porque nuestra batería se está muriendo. Pero la batería. Pero estamos aquí con una invitada especial que está concentrada en su café. ¡Hola, hola! Quiero decir, ya que puedo decir, ¿por qué la gente pensaba que nos odiábamos? ¡Qué mala onda! Dejen su comentario. ¿Por qué lo pensaban? Dejen por qué. Que nos odiábamos y ni nos conocíamos. Exacto, no nos conocíamos. No era lo que pasaba. No nos conocíamos. Casi provocan la guerra entre nosotros. A decir verdad, esta no es la primera vez que nos vemos. Esta es la tercera vez que salimos. Esta es la tercera vez. Pero no habíamos... La otra vez trabamos un poquito, la segunda vez trabamos un poquito. Pero esta es la primera vez que grabamos más cosas porque... Porque nos daba miedo decirles que nos conocíamos. No habíamos hecho videos así porque nos daba miedo que ustedes se enojaran. O algo así, o que... Que nos pegaran. Como que crearon una rivalidad que no existía. Sí, porque no nos conocíamos. Y ya se va a apagar la cámara. Así que adiós. 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 Adiós.